No, nosotros somos 12 hermanos y todos los hermanos varones tenemos las mismas iniciales que las que tenía mi padre y de ahí que ha buscado una serie de nombres que coincidan con el EHG, que era una marca de implementos agrícolas que él fabricó. Vía País es la primera red nacional de sitios de noticias de último momento. Hoy, integramos una red de contenidos pionera que suma las voces del interior y por primera vez en la historia, forma parte de una gran voz a escala nacional. Convertimos lo local en nacional y lo nacional e internacional en local. Contamos con una nueva forma de hacer periodismo, con actualidad permanente e interacción a todo nivel. Nacimos móviles, ideados para redes sociales, celulares, tablets y escritorios. En la actualidad, más del 80% de los medios online prefieren la telefonía celular móvil. En el caso de Vía País, la cifra supera el 85%. Nuestro desarrollo presenta una interfaz pensada especialmente para esa preferencia y se actualiza en forma permanente para aprovechar las ventajas y novedades de los sistemas operativos de los smartphones. Compartiendo la experiencia, crecemos juntos. ¿Familia de laburantes de qué? Lo que contabas. De laburantes. Mi abuelo tenía un almacén de ramos generales en Costa Grande. Un almacén de los de antes donde acopiaban huevos, llevaban huevos a Buenos Aires, traían mercadería. De esos almacenes que tenían mercería. Mi abuela tenía la mercería. Tenían tanques de combustible, vendían combustible al público, a los pocos autos que en esa época había. Es una historia que te marcan un poco los viejos. ¿Qué considera que te marcaron a vos en ese, todo esa recorrida, abuelos y padres a vos? Y que nosotros la realidad, sobre todo la que no nos gusta, con la que no estamos de acuerdo, tenemos que cambiarla desde el trabajo, desde la honestidad. Yo creo que eso es lo que nos marcó a nosotros, a mí y a mis hermanos. Nos faltó a nuestros padres, después a nuestra madre, cuando éramos chicos. Y sin embargo, pudimos mamar de ellos esa impronta, la impronta del trabajo, el sacrificio de hacer las cosas bien, como se deben hacer. ¿Qué pasaba con vos cuando pasaste a la secundaria? ¿Qué pasaba si vos vilumbraba lo que iba a ser de tu futuro o estaba mezclado con otras cosas? No, yo nunca pensé en mi futuro que me iba a tener una participación activa en la política, pero siempre me gustó poder hacer, poder, más allá de lo económico, porque nunca miré en mi vida el resultado económico de lo que hacía, que tal vez es una cosa que hay que mirarla un poco más, yo siempre intenté hacer cosas, hacer cosas. Poder darle posibilidad a otros, poder cambiar realidades de las cuales no estaba de acuerdo, de diferentes ámbitos. Y bueno, por ser un poco crítico de cómo ejercían la política, empecé a tener una participación activa y acá estamos. Y acá estás, acá estamos. El hecho de comenzar a vivir la parte de la política, ¿qué modificó en tu comportamiento? Viste que hay un momento dentro del trabajo y la política, contame esos cambios que te produjeron vos o en tu familia, ¿cómo fue? Bueno, para mí empezar a trabajar activamente en política, lo que tal vez más me costó que tenía que decidirme entre dejar de hacer cosas para mí o para mis hijos y hacer cosas por el bien común. Yo creo que ese es un quiebre que yo tuve que asumir, que asimilar, y decir, bueno, cuando yo empecé a trabajar activamente en política, tenía 40 años o algo menos de 40 años, dije yo tengo que dejar de hacer cosas para mí, para mi crecimiento económico y empezar a hacerlo por el bien de los demás o intentar hacerlo. Me costó un montón, me costó muchísimo porque elegimos un camino junto con otras personas que me acompañaron desde el principio, que hoy estamos juntos trabajando en política, estamos junto al frente también la mayoría trabajando en el municipio de Diamante, eso, entender de que podíamos ir por el camino, no por el camino fácil que es el que toman la mayoría los políticos, que buscar un acuerdo después de una elección o antes de una elección, negociar un puesto y engancharse en un trabajo o en algún lugar de la forma más fácil que es tratando de hacer algún acuerdo. Nosotros fuimos a tres elecciones hasta que llegamos a la presidencia del Palacio Municipal, haciendo nuestro folleto de campaña, imprimiendo nuestro folleto en colores con una impresora, comprando todos los elementos para hacer publicidad a nosotros, con dinero nuestro, sin llegar a ningún acuerdo con un partido, con los partidos tradicionales que son los que siempre como que marcan el rumbo y quién tiene que llegar y quién no tiene que llegar. Nosotros elegimos el otro camino que fue lento, muchísimo más difícil, pero en verdad que a nosotros nos reconforta totalmente. Y contame un poquito, ¿a quién escuchabas en los momentos difíciles? Porque eso es un camino, ¿a quién lo escuchás? ¿A tu viejo, a tu amigo, a tu pareja? ¿A quién? No, yo siempre pensaba en la forma de vida y de hacer que tuvo mi padre. Eso a mí, aunque yo lo perdí cuando tenía 15 años, es algo que a mí me marcó siempre la forma de que tenía que proceder en la vida. Hay temas que pasan en la formación de alguien para lograr los objetivos. Si tuvieras delante tuyo, hoy, un poquito con lo que pasaste, algunos jóvenes de diamante, que leen, porque en esto también hay que pensar y me imagino que vos lo ideaste para que otros también puedan mamar tu ejemplo. ¿Qué le dirías? ¿Qué tres cosas le dirías como para que diga, bueno, hay un futuro en la ciudad? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que creer que uno puede hacer las cosas. Mucha gente tal vez tiene proyectos y no se anima o no se anima a pasar por una etapa que por ahí no es del todo agradable y que hay que vivirla cuando uno tiene un proyecto y tiene que desarrollarlo. No es todo un éxito. No es todo un éxito, hay que aprender de las derrotas, de los fracasos y sacar lo bueno y lo positivo de eso. Yo creo que en mi caso particular tal vez yo tendría que haber hecho lo que hice 20 años antes. Sí. Hoy con 50 años yo me considero una persona joven y con muchas ideas y proyectos de hacer y de realizar pero yo creo que hay que animarse. La gente la veo un poco desmotivada por toda la situación que vive el país. Es un país argentino, es un país complejo para tener proyectos y desarrollar proyectos a largo plazo pero hay que animarse, siempre el resultado vale la pena. Yo creo que hay que animarse y hay que invertir tiempo, capacidad, trabajo, esfuerzo y el resultado es positivo. Hay un tema que es la evolución de la ciencia, la tecnología, lo que pasa con los chicos que son multipantallas y en qué lugar te parás vos vinculado con eso porque tiene que ver con el futuro de todo esto que estamos hablando de los jóvenes. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo estoy un poco lejos de esa modernidad de hoy. Yo me siento un poco lejos porque tal vez no me adapté, no me enganché en esa onda pero bueno, hay cosas muy positivas como otras que tal vez no, dejamos de hablar entre nosotros, dejamos de interactuar, de escuchar un poco. A mí me gusta más el contacto directo con la gente, yo camino todos los días, camino la ciudad. A mí me gusta el contacto directo con la gente más natural. Si tuviéramos que hablar, siempre pasa, viste que en la Argentina termina un ciclo de alguien, comienza otro ciclo, tiramos todo para atrás, avanzamos, retrocedemos, cambiamos las ideas. Si tuvieras que dejar algo de lo anterior o decir, bueno, y mezclarlo con tu idea, ¿qué es lo que mejorarías de algo de la gestión anterior o de que hay que tocar ahora para decir, bueno, en dos o tres años esto tiene que estar mejor? Bueno, nosotros de hecho lo tocamos desde el primer día. Hay que ser austeros, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. A la gente hay que decirle no puedo o no se puede por esto, pero no tenemos que mentirle a la gente, no tenemos que ilusionar a las personas con cosas que después no vamos a poder resolver. Nosotros llegamos a la presidencia a ganar la intendencia de la ciudad de Diamantes sin hacer acuerdo con ninguna empresa privada, sin aceptar ningún aporte de ninguna empresa ni de ningún particular que nos los ofrecieron, para no estar condicionados con lo que nosotros después necesitábamos hacer. Y hoy yo no tengo amigos en el gobierno o no tengo amigos en la ciudad porque estoy en el gobierno. Para mí todos los diamantinos, todas las personas que nosotros tenemos que atender y que resolverle problemas y situaciones tienen el mismo valor. Todos somos una persona, todos valemos lo mismo. Tengan estudios, tengan capacidad económica, no tengan, todos valemos uno. Hay un tema en la región que tiene que ver con la cultura misma, los alemanes del Volga, las ciudades que están cerca, Vivis, rodeado de ciudades en crecimiento constante. Un análisis breve que te lo consideras que es por qué Diamante no dio ese saltito de calidad en estos años. Bueno, yo creo que eso sí es responsabilidad un poco de los gobernantes, de la ciudad que tenemos y por ahí nos acostumbramos o queremos que la gente se acostumbre a que merecen lo que tienen. Yo creo que los diamantinos merecen muchísimo más. Tenemos una ciudad que tiene un puerto de ultramar, tenemos una ciudad que bordea el río, que tenemos un parque nacional, el parque predelta. Estamos desarrollando una reserva natural. Somos portal del Ramsar hoy, del sitio Ramsar, que eso le da un salto de calidad a la producción que pueda tener. O sea, hoy un kilo de miel que salga de la isla de frente a la ciudad de Diamante es un kilo de miel que va a tener una trayectoria de calidad, que va a tener un sobreprecio en el mercado. Lo mismo un pescado, lo mismo el turismo que nosotros le estamos apuntando para desarrollar un turismo sano, de calidad, ligado muy fuertemente a la naturaleza, sin esas modificaciones que tiene hoy toda la vida cotidiana de los argentinos. Entonces yo creo que a Diamante le falta eso, que nos animemos a dar ese salto de calidad y subirnos al tren del turismo y poder desarrollar el turismo de una forma mucho más fuerte. Y de hecho lo estamos haciendo, estamos desarrollando algunos proyectos, estamos empezando a trabajar en la costa, en todo lo que refiere la costa del río Paraná, para empezar a parquizar. Estamos haciendo centros de interpretación en esa reserva natural, que es Tierra Chaná, en un convenio junto con Parques Nacionales, para tener posibilidad de que los visitantes se queden, se demoren en Diamante, puedan hospedarse en Diamante. Estamos apostando al turismo, yo creo que va a ser el comienzo del desarrollo de la ciudad. Hay una demanda en la región potente, inclusive es que pertenecen al departamento de Diamante, lo cual lo vemos frecuentemente, por eso nos pone bien que cuentes esto, porque la verdad que hay una expectativa de los alemanes del Volga, como decimos nosotros, hacia el crecimiento de Diamante, porque crecen ellos también. Hay un turismo rosario, hay un turismo de la región, que está pendiente también de esta ciudad, porque lo consideran la capital de todo este núcleo que tienen ustedes. Dicho esto, yo creo que, si tuvieras al gobernador enfrente, que lo debería haber tenido varias veces ya, ¿qué cosas le pedirían? Como dirías, yo deseo esto para mi ciudad, y gobernador, quiero que me acompañe en esto, y en esto, porque mi gestión no va a ser tan importante si la provincia también no está conmigo. Bueno, ya lo hemos planteado, lo hemos planteado antes de llegar a la presidencia municipal, y se lo planteamos cada vez que tenemos algún encuentro, o ya sea que nos visitan, o nosotros lo visitamos, hoy estuvimos en Casa de Gobierno, no particularmente con el gobernador, pero sí con otros funcionarios, es poder desarrollar la industria en Diamante, sea la industria del turismo, o el parque industrial, que tenemos un previo ya habilitado, para industrias que están en el acceso al parque pre-delta, que son industrias secas, amigables con el medio ambiente, pero por sobre todo desarrollar el turismo en Diamante, con eso nos están acompañando, nos están acompañando la gente de deporte, la provincia, la gente de turismo, tenemos un acompañamiento, de hecho, 2, 3 y 4 de agosto, tenemos un evento, que es una fecha que hace 31 años no tenía Diamante, que es tener una fecha del Rally Entrarriano, que eso nos va a acompañar el gobernador también, visitándonos ese día, son cuestiones que hacen que se acerquen los turistas a la ciudad, podemos mostrar la ciudad de Diamante, es algo que nos va a ayudar a desarrollar. ¡Gracias!